Porque yo tengo el poder, y ya, yo también, tengo el poder, simplemente el poder de la gloria, siempre estoy aquí, aquí, en la cura. Pero es un día de casa, nuevo motivo sin causa, nada te faltaba en casa, algo que me va a la cabeza. Fui de triste y desecho, por abrazo a mis hijos, pero el mal ya estaba hecho, con un cruceito mendicho. ¿Dónde estás hoy? Solo al recordar, lo que te vi, al lado de ti, ya no hay lugar, marchaste nuestro hogar. Contigo ya no, contigo ya no, porque tú me has creado, al príncipe de la cumbia villera. ¡Viva! 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 ¡Viva!